¡Lista el caracol grande! Dije, caracolote, caracolote, ¿quién te hizo tan grandote? Si tú te asomas por la arena, el agua te llevará. Y el pobre caracolote, solote se quedará. Y el pobre caracolote, solote se quedará. ¿Ya estamos? Pinta el caracol grande. ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Excelente trabajo! Sigue, concéntrate de tu trabajo. El que terminó de pintar el caracol grande, continúa haciéndole una X al caracol pequeño. ¡Qué color que más te guste! Mira tú tu trabajo. Tú pinta con el que más te guste. Sigue, tú puedes. El que terminó de pintar el caracol grande, y terminó de hacerle una X al caracol grande.